No sé si hubo intención, pero generó otro ruido más. Y son muchos temas que no son, me parece, tan trascendentes y que distraen de repente la atención de los temas que es, por supuesto, el tema del agua, por supuesto, el tema de cumplir con los mandatos de los organismos internacionales en lo que tiene que ver con derechos humanos. Creo que eran prioritarios. Esto me parece que no agrega mucho, comparto lo de la paz, pero hay que tener mucho cuidado con el exceso de anuncios.